¿Cómo se habla de empleo? Se habla de empleo, se habla de productividad, se habla de la comarca lagunera y se habla también de salarios. Pero ¿cómo se vincula uno y otro? Se dice que el salario mínimo ha venido a fortalecer la economía de muchos mexicanos. Pero ¿ocurre realmente así en la comarca lagunera? Una región que se presume de alta productividad, pero que no necesariamente siempre va acompañada de buenos salarios. Para hacer ese análisis hago contacto y le agradezco mucho a Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del CCI aquí en la comarca lagunera. Luis Alfredo, te saludo con afecto. Buenas noches. ¿Qué tal mi estimado Víctor Hugo? Muy buenas noches. Ustedes han trabajado sobre este tema del análisis de cómo entender y vincular el salario con la productividad del trabajador, particularmente en la comarca lagunera. Te escucho. Pues sí, mira, en los últimos meses nosotros hemos encontrado datos bastante interesantes. Uno de ellos es el de la generación de empleo y es que en el último año, con corte al 2023, se han generado un total de 9,800 empleos formales en la laguna. Cifra récord en comparación a otras mediciones anuales. Y lo que más nos llama la atención, pues, es que los sectores en donde más empleabilidad ha habido es el sector de la industria de la construcción, en primer lugar. En segundo lugar, servicios para personas, empresas y el hogar. Y en tercer lugar, la parte del sector comercial. Es algo que nos llama mucho la atención porque anteriormente las actividades económicas que más habían generado empleos habían sido la industria de la transformación y las actividades agropecuarias. Esto se debe, pues, obviamente a un cambio económico que se está sufriendo a nivel nacional, producto del near-shoring. Pero no como tal podemos afirmar que estos empleos que se están generando son por la llegada de nuevas inversiones, sino más bien por el reacomodo de las estrategias económicas que se tienen. No podemos afirmar el día de hoy que el near-shoring está impactando en la laguna como está impactando, por ejemplo, en Saltillo o en Monterrey. Porque, pues, bueno, lo primero que veríamos sería más empleos en el sector de la industria de la transformación, que es paradójicamente el sector que mejores salarios ofrece. Y es por eso que en la laguna, a pesar de que tenemos más empleos formales, seguimos viendo que una gran cantidad de trabajadores está ganando entre uno y dos salarios mínimos, a pesar de ser, como tú lo mencionaste, una de las regiones más productivas del país. O sea que, en pocas palabras, el ingreso del trabajador promedio en la comarca lagunera no es acorde a su productividad. Esa sería la conclusión. Definitivamente. Si nosotros analizamos los indicadores salariales que nos da, por ejemplo, los tabuladores del IMSS, en promedio un trabajador lagunero gana 12 mil 500 pesos al mes. Y cuando revisamos los rangos salariales, encontramos que el 71.2 por ciento de los trabajadores en la laguna gana menos de dos salarios mínimos al mes. Es decir, está por debajo de este promedio de 12 mil 500 pesos al mes, a pesar de que estamos en términos productivos por encima, incluso de la media nacional y de ciudades como la Ciudad de México, o incluso ciudades como Monterrey, en cuanto a productividad. Esto es muy importante que se diga. Claro. Te agradezco mucho, Luis Alfredo. Este tipo de trabajos los podemos consultar. ¿En dónde? Este trabajo que nosotros hacemos es una medición mensual que ustedes pueden revisar en la plataforma web de nuestro observatorio, observatorio, observatorialaguna.org. Ahí encontrarán estos datos de manera gratuita y con datos oficiales. Muchísimas gracias. Te mando un saludo afectuoso, Luis Alfredo. Gracias. Un abrazo, Víctor Hugo. Buenas noches.